La puerta Todo está cerrado a cal y canto, teniente ¿Y la puerta trasera? Sí, también, y nadie contesta al timbre Hay dos coches en el garaje Este sitio está hecho una calamidad Nadie poda los árboles y hay hierbajos por todas partes Vayan por detrás Sígame, teniente Estoy segura de que les ha pasado algo Y ha sido esa anciana Bueno, hay que procurar mantener la calma Oiga, ¿por qué no intenta abrir con su llave? Estuve con los Clifton 20 años y de repente apareció ella Se ganó la amistad de la familia y después hizo que me despidieran Oiga ¿Hay alguien? Somos agentes de policía Lo supe desde el primer día en que pisó esta casa No era cocinera como ella decía Había algo perverso en ella ¿Qué edad calcula que tendría? Cien años, por lo menos Tenía una sonrisa maliciosa Y fumaba como una endemoniada Hágame caso y llame al banco, teniente Ya lo he hecho Por eso estoy aquí Liquidaron todas las cuentas corrientes a primeros de mes No queda ni un centavo Abajo no hay nada No hay rastro de cemento fresco Está bien, voy a pedir una orden judicial para acabar en el sótano Y también fuera, en el jardín de la casa Sabía que ese dinero de la lotería iba a traer mala suerte Mis servicios ya no les interesaban Pobre señora Kate Buenos chicos Y bonita familia Tiene que encontrar a esa mujer, teniente Si no, hará lo mismo con otras familias Puede que ya lo haya hecho Lo que nos ha contado de ella coincide exactamente con la descripción de una mujer que está buscada en cinco estados Desde Massachusetts hasta Colorado Y ahora aquí en Los Ángeles Es astuta y despiadada Y una verdadera profesional Tiene usted suerte de estar viva Mandy Dígamelo a mí Vamos, uno de los agentes va a llevar a casa No quisiera marcharme Pero también es posible que me equivoque Escuchad ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sonado por aquí? Parecen voces ¿Hay alguna radio puesta o algo así? No sé qué puede ser Socorro ¡Ayuda! No por favor ¡Ayuda! 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 Puedo aquí ¡Ayuda! 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 ¡No hacen nada! ¡Por favor! ¡Oíganme! 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 ¡Cuidado! ¡Muyan! ¡Calma, tranquillécense! ¡No pasa nada! ¡Todo se arreglará! Aunque no sé cómo. ¡No pasa nada! No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Gracias! A ver, que pase el siguiente grupo, por favor. Vamos, pasen, señoras, hasta el fondo. Muchas gracias. Muy bien, ocupen sus puestos, por favor. Perfecto, gracias. La número uno, díganos su nombre, por favor. ¿A usted qué le importa cómo me llame? ¡Fresco! Número dos, mire al frente. ¿Qué le pasa, jovencito? Es que no le gusta mi perfil. Me parece que así estoy mucho más guapa. Señora, por favor, vuelva a ponerse eso. ¿Qué? ¿Es alguna de estas ancianas? No, no es ninguna. ¡Era más baja! ¡Y más vieja! ¡Mucho más vieja! ¡Y más mala! Ya, ya pueden irse. Gracias, señoras, ya pueden irse a sus casas. Yo no tengo ningún sitio donde ir. ¿A nadie le apetece adoptarme? ¡Quíteme las manos de encima, sinvergüenza! ¡Toma! ¡Pues yo no voy a ninguna parte! No tenemos ningún sitio para dormir. Nos van a dar de... ¡Oh, señora! ¡No tienen esta ciudad para hacerse arreglar! ¡Ahora hay que tener influencias! ¡Por favor, señoras, váyanse! ¡Tenemos un sitio! ¡Voy a ser mi portal! ¡Hay otras cientos que encuentran, señoras, señoras! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! Perdón, perdón, es que no les he visto. Por favor, que alguien le traiga a esta gente su caja de zapatos, ¿eh? Hay una manada de periodistas ahí fuera. ¿Qué les voy a...? No les vas a decir nada. Este caso es a puerta cerrada. Discúlpenos. Vale. Lo único que nos faltaba es que empezaran a hablar de vudú y de magia negra. Sí, pero cuando la encontremos, ¿de qué la acusamos? ¿De esta falla y encogimiento? Me pongo enfermo con solo pensarlo. Y anda por ahí haciendo lo mismo con otras personas. O puede que algo peor. Gracias. Ya tengo su caja. Ya era hora. Anda, que no es usted lento. Cuidado, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Cuidado, 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 cuidadito. Podríamos haber cogido otro vuelo y haber pasado todo el día en la playa. No sé, estoy preocupada por papá. Es la primera vez que se queda solo desde que murió mamá. ¿Crees que tu padre no puede quedarse en casa cuidando de un perro? Yo no he dicho que no pueda. Es que tengo un mal presentimiento. Por fin, menos mal. Tú entra si quieres, yo llevaré las maletas. No, no, Steve, por favor, entra conmigo. ¿Lo estás diciendo en serio, verdad? Por supuesto que sí. Está tocado la señora, ¿eh? Oiga, usted no se meta en esto. Se ha caído la piña. Ya nos hemos quedado sin piña. No se molesten a ayudarnos, que se va a cansar. Que no se descaiga nada más. Quédesela. Vaya una propina. ¿No estás oyendo al perro? Seguro que ha pasado algo. No, cariño, lo que pasa es que se alegra de vernos. No, cariño, lo que pasa es que se alegra de vernos. ¿Papá? ¿Papá? Cada vez oye peor. ¡Sam! ¡Hemos llegado! ¿Ya han pasado las dos semanas? Te echábamos de menos y hemos vuelto un día antes. He conocido a una mujer. ¿Ah, sí? Pues me alegro. Me he enamorado. ¿De quién? Y nos hemos casado. Dios mío. Jenny, no hueles como ha tomado. Aquí está mi esposa. Os presento a Miranda. Llamadme mamá. Está fumando. En nuestra casa. Sam, no sabéis lo feliz que me hace volver a formar parte de una familia. Está tirando la ceniza. Supongo que Sam no se lo ha dicho, pero nosotros no fumamos en casa. Hacéis muy bien, es un vicio horrible. No, lo que quiero decirle es que está contaminando nuestro aire. Entonces, intentaré no expirar. Sam, mi amor, ¿no vas a presentarme formalmente a tus chicos? Estos son Jenny y Steve. Mi mujer, Miranda. ¿A que es fantástica? Creo que con eso es más que suficiente. Sam, te estás perdiendo el concurso. Es cierto, ya debe haber empezado. ¿Él nunca ve los concursos de televisión? Ahora no se pierde ninguno. ¿Pero qué te pasa? ¿Tú nunca veías la televisión por las mañanas? Sam, me aseguro que no tenía por qué preocuparme. Que erais unos chicos estupendos. Si queréis, podéis hacernos un regalo de boda. Por ejemplo, unos ceniceros. Esto no es posible. ¿Cómo ha podido casarse sin decirnos nada? Yo le pedí que esperáramos. Pero ya sabes lo impetuoso que es. Todo tiene que hacerse a su manera. ¿Esos pendientes no son míos? Sí, me los puse para el día de la boda. Supongo que conocerás el dicho. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Ha revuelto mis cosas. Ha estado en mi cuarto. Ahora ya estoy mucho más tranquila. No sabía si ibais a aceptarme o no. No sé qué decirle. ¿Qué es esto? Mis hierbas. Buscaba algo para entretenerme y decidí ordenar un poco. Pues yo ya lo tenía todo ordenado. Bueno, puede que prefieras mi sistema. Espero que no te hayas disgustado. Ya verá cuando pruebes mi cena esta noche. No soy de esa clase de señoras a las que hay que atender día y noche. Nunca comemos carne. Somos vegetarianos desde hace años. Puede que estuviera en oferta. Jenny, sois casi opuestos. Me sorprende que llevéis tantos años juntos. ¿Qué es lo que intenta insinuar? Ya hablaremos luego tú y yo. Sí, voy a por las maletas. ¡Steve, por favor! ¡Sí! Te aseguro que mi intención es hacer lo posible para que nos entendamos. No me cabe duda. Sé lo unida que te sentirás a tu padre después de la muerte de tu madre. Y te aseguro que no voy a intentar ocupar su puesto. Mejor. Admito que era una anciana solitaria necesitada de compañía. Tu padre y yo nos entendemos en todos los aspectos. Y tú ya me entiendes. ¿Se refiere al sexo? Los hijos no conciben que sus padres disfruten del sexo a esta edad. Pero déjame decirte que el nuestro es un matrimonio en toda la extensión de la palabra. Por favor, no diga eso. Jenny, ¿puedo subir un momento, por favor? ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Sube un momento, por favor? No quiero que ordene más mis cosas. Te prometo que nunca más tocaré nada tuyo. A no ser que tú me lo pidas. Gracias. ¿Un detective famoso? ¿Un asesino? ¿Lo que hace la policía y los detectives? Investigad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Quién ha puesto esta cerradura? No lo sé. Antes no estaba. Pero... ¡Papá! ¡Papá! Iba a decírtelo. Mike está en el cuarto de la cocina. Esa es la habitación de mi mujer. Así que ni siquiera dormís en la misma habitación. Y ella acaba de decirme que lleváis una intensísima vida sexual. Perdóname, papá. No te preocupes. Es cierto. Nos gusta mucho el sexo. ¡Qué puta! No, recuerda que con tu madre también tenías problemas y no te llevabas bien con ella. ¿Estás comparando a esa bruja con mi madre? Os llevabais como el perro y el gato. Estuvisteis un año entero sin hablaros. Me niego a escucharte. No debemos meternos en esto. Tu padre se ha casado con esa mujer. Tenemos que aguantarnos y se acabó. ¿No ves que ella le está dominando? Bueno, puede que sea la clase de mujer que le gusta. Y creo recordar que tu madre era la que tomaba todas las decisiones. Pero ella fuma y come carne. Sí, mucha gente lo hace. Nosotros lo hacíamos. Haz memoria. Después vimos la luz. Puede que dentro de un par de años podamos convencer a Miranda. ¿Años? O sea que tú consientes en que Miranda esté con los otros durante años. Bueno. ¿Por qué no la envenenamos? Ya he pensado en eso. Mamá, si lo hubieras sabido, habría sido más cariñosa contigo. Eras un ángel. ¿Dónde se parará? ¿Dónde se parará? ¡Ay, qué nervios! ¿Puedes bajar un poco el volumen, papá? Está muy alto. Es que si no, no oigo las preguntas. Bueno, vamos a ver cuál es la pregunta. Ay, venga, a ver. Muchas gracias. ¿Podemos hablar? ¿Sobre el cuarto del chico otra vez? No. Papá, es que no lo comprendo. ¿Cómo has podido traer a esa mujer a nuestra casa? ¿No te gusta? ¿Tú qué crees? ¿Cómo llegaste a conocer a esa mujer? Estaba paseando al perro cerca del supermercado y nos cruzamos. Una extraña. Estuve casado 41 años con tu madre y seguía siendo una extraña. En fin, sacamos la licencia, esperamos una semana y fuimos al ayuntamiento. Me sorprendió que alguien quisiera casarse con un calmo como yo. Qué tontería. Muchos hombres se quedan sin pelo a tu edad. ¿Por qué? Cuando cumplí los 60 tenía una hermosa melena. Y estaba seguro de que nunca la perdería. Pero dos años después, me quedé completamente calmo sin un solo pelo. Y ahora mira, creo que me está volviendo a crecer el pelo. Es cierto. ¿Tienes pelusa? Está saliendo. Te aseguro que noto cómo me crece el pelo. Es una experiencia maravillosa. Y se la atribuyo a Miranda. ¿Qué tiene ella que ver con que te crezca el pelo? Dice que ella me hace feliz. Y que como antes no era feliz, me estaba convirtiendo en un viejo. Fíjate en esa imagen. Nunca se había visto tan bien la tele. Miranda llegó aquí, mejoró la imagen. Y ahora soy feliz. ¡Sam! Creo que me está llamando. No irás a comerte eso, ¿verdad? No sé qué tendrán sus platos. Pero espero impaciente las comidas. Qué bien huele. Pues si quieres probarlo, vete con ellos. No, ya sabes que no como carne. Y además estará llena de hormonas. Yo creía que te encantaba mi soufflé de verduras. Ya sabes cómo es la cocina al aire libre. Todo huele mucho mejor. Repetirás como siempre. Debe estar riquísimo, ¿verdad? Mucho. Oh, gracias, San, mi vida. Me encantan los halagos. Solo vengo a felicitarte. Y a ti también, Miranda. Os pido perdón por Jenny. No es necesario. Ya sé que lleva tiempo conocerme. ¿Puedo repetir, por favor? Gracias. Vamos, Jerome. No, deja a Jerome aquí. Nos hace compañía. Bueno, quieto, Jerome. Toma, Jerome. 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 ¿Eres vegetariano? ¿Tú también? Me parece que lo que te hace falta es compañía. Tengo una sorpresa para ti. Oh, Pericles. Querida Pericles. Jerome, te presento a Pericles. Jenny es alérgica a los gatos. Pues entonces no le digamos nada del gato. ¿Qué gato? Buena chica, Pericles. Gran chica. Pericles. ¿Qué traviesa eres? Eso no está bien. Anciana reduce de tamaño a una familia. ¿No tienes celos de las compañeras de Steve? ¿De sus secretarias? ¿De las mujeres con las que trabaja? Veo que te gusta tu trabajo. Ah, Miranda. Hola. No te he oído entrar. Es lógico si estabas concentrado en tu trabajo. Debe ser un caso difícil. Sí, el gobierno ha cambiado la escala de impuestos y ahora quieren encerrar a mi cliente acusándole de fraude y mil cosas. Podría pagar millones en impuestos adicionales. Te deseo mucha suerte. Voy a necesitarla. ¿Puedo ir yo? Me encantaría verte en acción. No hay mucha acción. La mayor parte es papeleo. Eso nunca se sabe. Si vences tú, compartirás tu alegría conmigo. Está bien. Esta es la dirección. Es en el cuarto piso del Tribunal Federal. ¿Podrás llegar solo? Por supuesto que sí. ¿Cuándo volverá a casa vuestro hijo? Eh, vuelve pasado mañana. Estoy loca por conocerle. Por cierto, Miranda... ¿Miranda? Tampoco la he oído salir. Vamos mal, ¿verdad? El caso está perdido. Seguro que me llevan a la ruina. Y además seguro que me deportan, ¿verdad? Esperemos que no. Siéntese, por favor. Ya han pasado los diez minutos. Volvamos al caso. Sí, el Ministerio de Hacienda Pública ha sido muy... Sí, sí, muchas gracias. Ya hemos oído todo eso. Ocupe su asiento. Creo que nuestro caso habla por sí mismo, señoría. ¿Tiene toda la documentación en orden, señor Giesu? Aquí está todo, señoría. Tenemos pruebas suficientes para acusar a este estafador de 327 delitos fiscales, por lo menos. Protesto, señoría. Está injuriando a mi cliente. El gobierno le ha pedido que declare culpable de fraude a mi cliente... porque cometieron un error y no están dispuestos a admitirlo. ¡Oh! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Orden en la sala, por favor! Aquí está la página 6, gracias. Tenga, la página 6. Y otra página 6. Todas son las 6. ¡Mierda! ¿Cómo ha dicho? Nada, señoría. ¿Quién hizo la copia? ¿Fue el ordenador? Pues vuelve arriba y busca el original, rápido. Perdón, señoría. Ha habido un pequeño problema con la documentación. Señoría, no es más que otra falsa excusa para retrasar el caso. Señor Jessup, si el gobierno... Solo será un momento, señoría. Todas son la página 6. El ordenador se ha vuelto loco, ha borrado todo nuestro caso y ha imprimido 25.000 copias de la página 6. ¿Las quiere? No, no las quiero. ¡Fuera de aquí! Se está agotando mi paciencia. Quiero pedir un aplazamiento. Denegado. Caso cerrado. Siguiente caso. Enhorabuena, abogado. No sabe lo que me alegró ver volar todos esos papeles cuando usted entró. Espero no haber obstaculizado el proceso. No, en absoluto. Espere, no se vaya. Me gustaría conocerla mejor. ¿Quiere que le ayude a celebrar su victoria? Siempre es mejor compartirla. ¿Busca usted a alguien? Sí, pero no ha llegado. Se habrá perdido. Pobre señora. Espero no haberle decepcionado yo. ¿Decepcionarme? Claro que no. Todo lo contrario. Lo siento, pero ya tengo que marcharme. Un momento. Creo que la conozco. ¿La conozco? Supongo que se acordaría de mí. ¿No va a decirme cómo se llama? Voy a estar fuera unos días. De viaje, pero volveré en su momento. ¿Dónde pueda encontrarla? Me encontrará. Mike. ¿Es que no quieres besar a tu abuela? Ni hablar. Yo esperaba que fuéramos buenos amigos. Espere sentada. Mike, ¿qué forma de hablar es esa? ¿Seguro que es ella? Sí, tu abuelo se ha casado con ella. ¿Y tengo que llamarla abuela? No, pero tienes que ser más respetuoso. Vale. No voy a insultarla, pero tampoco la llamaré abuela. Jovencito, ya veremos. ¿Dónde está mamá? Está arriba. No se encuentra bien. Hola, Mike. Mamá, ¿qué te ha pasado? No sé, será un catarro o una alergia. Estás como hinchada. Tiene graves problemas psicológicos. No son imaginaciones mías. Casi no puedo respirar. ¿Dónde está el abuelo? Viendo la televisión. Si a él no le gusta la televisión, decía que era perder el tiempo. Ha mejorado la imagen. Abuelo. Soy yo, abuelo. Hola, Vicky. ¿Cuándo has llegado? Ahora mismo. ¿Has arreglado mi patinete? No he tenido tiempo. ¿De verdad te has casado con esa señora? ¿Y por qué no? Mamá la odia. Sé bueno. Abuelo, ¿estás bien? Como nunca. Estoy en mi luna de miel. Para lo que compra en un supermercado, ¿qué le dan? Bolsas. ¡Vamos! ¿Puedo jugar yo también? Lárgate, nano. ¡Me dan sol en los ojos! ¡Vale, cambiamos de campo! No sé cómo lo has hecho, pero lárgate. Vete, idiota. Tú no puedes jugar. Venga, vamos. Vale, venga. Seguimos jugando. Mike, ven aquí. ¿Cómo has podido saltar la red? No lo sé, he saltado. Ha sido increíble. ¿Quién te ha dado permiso para hablar con ella? Ya está bien, déjanos en paz. ¿Y si le enterramos en la vida? Encima es un cobarde. Venga, dejadle ya. Desaparece, nano. Idiota. Mike, no. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No puedo creerlo. Lo has hecho muy bien, Mike. ¿Cómo sabe mi nombre? Soy una amiga de tu padre. Nunca había ganado una pelea. Papá hacía boxeo en la universidad. ¿Ah, sí? Era un buen atleta, pero se lesionó la espalda. Intentaré solucionar ese problema. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Pregúntaselo a él. Mike, por favor, sea amable con tu nueva abuela. ¿También la conoce? La conozco muy bien. Está bien. Sería amable, pero no la llamaré abuela. De acuerdo, encanto. Mike, ¿quién era esa? Una amiga de mi padre. Vaya, tu padre tiene muy buen gusto. Muy bien. Ven, Mike, voy a enseñarte una cosa. ¡Vamos! 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 Un médico es lo que necesita. Ya he ido a dos. ¿Y qué le han dicho? Que me compraron unas gafas de sol. Oiga, yo creo que si alguien viene a vivir a mi casa, tengo derecho a saber algo de esa persona. ¿Por 50 dólares más gastos? ¿Acepta usted el caso? Señora, nunca ha rechazado un trabajo. ¿Y si le contratara un asesino? Señora, a mí nunca me ha contratado un asesino. Yo busco perros perdidos y maridos que salen a por tabaco y no vuelven. ¿Sabe hacer su trabajo? Lo bastante para averiguar quién es ella. Pero no le aseguro que sea agradable. Se le rompería el corazón si averigua que ha trabajado toda su vida para la Cruz Roja. No se preocupe por eso. ¿Tiene alguna fotografía suya? No lo había pensado. No hay ninguna. Tendré que hacerla sin que me vea. Son 40 dólares más. Puedo prestarle mi cámara. Aquí tiene el contrato y una hoja de pago a crédito. ¿Dónde hay que firmar? En todas partes. Esto es un acuerdo por si la persona a la que investigamos decide demandarnos por la invasión de la vida privada y mediante el cual quedo exento de toda culpa. Son 9 dólares más. Esto es una ruina. Disculpe, ¿podría devolverme la tarjeta, por favor? Puede que tenga que presentarme disfrazado de vendedor o de fontanero. Puede que la llame y diga... Atasque el retrete. Será la excusa para entrar en su casa. ¿Y podrá desatascarlo o tendré que llamar a alguien para que lo desatasque después? De eso no se preocupe. He sido fontanero y va incluido. Espero que sea tan buen detective como fontanero. Lo cierto es que me echaron de la empresa. Madame Curie. Gilbert y Sullivan. Ya lo sé. Abuelo, despierta. El Hindenberg. ¿Estás hablando solo? Norman Vincent Peale. Aquí no hay nadie. La rebelión del whisky. Puerto Brun. Ven aquí. Acércate, vamos. ¿Ya no estás enfadado conmigo? Bueno... Seguro que algo podrás hacer para que la reconciliación sea definitiva. ¿Qué puedo hacer? Tomarte una aspirina. Aquí dentro hay un gato. Mira debajo de la cama. No sé, yo no veo ningún gato. No en esta habitación, pero estoy segura de que en esta casa hay un gato. Siempre me empiezan a picar los labios y después empiezo a estornudar sin parar. Bueno, mañana llamaré a los fumigadores y les diré que hay una plaza de gatos. ¿Te vas a levantar? Sí. ¿Y a dónde vas? A buscar a ese gato. A buscar a ese gato. Buenas noches. Y buena caza. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Te cogí. Ah, es usted. ¿Se ha roto algo? No. ¿Quiere irse de aquí, por favor? ¿Está tan mal que se tira desde el tejado y quiere que me vaya? Yo no me he tirado, me he caído ¡Cállese! ¿Sabe que tiene un gato en casa? ¡Claro que lo sabía! No me han contratado para buscar gatos ¿Que lo sabía? Soy detective ¿Y sabía que enciende los cigarrillos con el poder de su mente? Cayó de cabeza, ¿eh? ¡Pish! Ayúdeme a bajarme, duele mucho la espalda Con cuidado, que me duele mucho la espalda ¡Qué hombre! Deja de seguirme Bien Perfecto, ahora no puedo entrar ni en mi propia casa Déjeme abrirle la puerta, es lo menos que pueda hacer Ay, mi espalda Veloce, no puedo entrar ni en mi propia casa Vese prisa ¡Eh , vamos! ¡Voilá! Por lo menos, sabe hacer algo Gracias Lo he visto con mis propios ojos Tiene un gato en su cuarto ¡Vamos! Ven Ya voy Venga, vamos Ya voy Llama ¿Miranda? Perdón, ¿soy yo, Miranda? Vamos Entra, entra ¿Miranda? Podemos pasar Disculpanos, pero es que ella... No tenéis que disculparos No me habéis despertado Estaba leyendo un cuento erótico Vamos, Miranda Te hemos descubierto No puedes ocultarnoslo Voy a registrar Yo lo he visto Estaba en esta habitación ¿Qué has visto? Estaba en la ventana Te he pillado Jenny necesita ayuda El bollerismo es una afección terrible Aquí dentro hay un gato ¡Lo sé! Todavía me pican los labios Ya sé lo que has hecho con él ¡Lo has sacado por la ventana! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Gatito! ¡Miau! Voy a registrar cada palmo de esta habitación ¿Quién crees que puede ser? Se habrá despertado algún vecino Priscila ¿Quién Priscila? Mi hija Priscila Ha venido a visitarme No Escribí una carta Y le pedí que viniera Ya veréis cómo os gusta ¡Gatito! 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 ¿Usted? ¿Tú eres la hija de Miranda? Ya sé que es una hora intempestiva pero no quería pasar toda la noche en el aeropuerto Claro, no te preocupes Puedes quedarte Gracias El resto del equipaje me lo han perdido Oh Yo lo cogeré Gracias Solo puedo quedarme unas semanas Un dormitorio menos Perdón Perdón Es que tengo una alergia Sí, yo notaba algo raro ¿Dónde está mamá? Arriba No sé cómo estará Ha pasado mucho tiempo Oh, por favor No me consideréis una invitada No me gusta que me sirvan No te preocupes por mi equipaje Yo lo subiré mañana ¿Qué descanséis? Oh, mamá Cariño Estás maravillosa Qué asco me da No la aguanto Es... Jenny, recuerda que hay algunas madres e hijas que incluso se quieren Sí Desde luego son tal para cual Estás guapísima Ven, querida Priscila Papá, las tuberías Las tuberías de agua caliente están haciendo mucho ruido No sé qué pasa Podrías echarle un vistazo Luego Va a empezar la ruleta de la fortuna Después ponen un, dos, tres Y después el precio justo Antes lo arreglabas todo ¿Qué lado está mejor? ¿El izquierdo o el derecho? Creo que de este me parezco a Hitler No, en absoluto Usted nunca podría parecerse a Hitler Créame Lo sé muy bien Papá, olvídate de las tuberías de agua caliente No te estás perdiendo los concursos de la televisión Sí, hasta luego, preciosa Adiós, papá Tu padre es un hombre adorable A esta habitación le falta algo A mí me parece que hay que empapelarla Yo podría ayudarte a elegir el papel Soy decoradora, ¿sabes? Es más Podríamos hacerlo antes de que volviera mamá No sabía que si hubiera marchado No le he oído salir Oh, no quería que os preocupárais por ella Ya sabes que a ella le gusta presumir de autosuficiente Solo se ha ido a San Francisco una semana Por asuntos económicos Vaya una coincidencia Llegas tú y se marcha ella Venuda reunión familiar Deberíamos empezar por amueblar este horrible cuarto Me parece que no va a colar, Mac ¿Qué? Macintosh, venga aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pide aquí? ¿750 dólares para matricularse en una academia de brujería? ¿Se ha vuelto loco? Mira, capitán, usted quiere coger a esa mujer, ¿verdad? Yo le aseguro que es una bruja Y hay que combatir el fuego con el fuego Ya sabe lo que le hizo a esa pobre familia Bien, se acabó Macintosh queda relevado del servicio desde ahora Deme su pistola y su placa De acuerdo, aquí tiene Puede que esté loco Pero voy a encontrar a esa mujer Y voy a detenerla con placa o sin placa No me diga Pues ándese con cuidado Ella sabe más de brujería que usted Puede convertirle en un sapo O una cucaracha Yo ya la he convertido en un civil Capitán, esto no es justo Ha estado trabajando 18 horas diarias en este maldito caso Fuera, largo de aquí No, si ella no se ducha Esto de ser bruja es agotada ¡Preciosa! ¡Oh, cuánto tiempo! Ni hablar Me partiría el cuello No, 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 no ¡Gracias! Está mi desayuno ya. ¿No viene Nukomoto? Nukomoto está al fuera. ¡Yo, Yamashiro! Está bien, Yamashiro. Espero que haga bien su trabajo. De acuerdo, jefe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, imposible! ¡Terroristas! ¡Steve! Perdóname. Lo siento, las tuberías han explotado. Y el horno se ha incendiado. ¿El horno incendiado? Sí, y el lavavajillas también ha explotado. ¿Qué ha explotado? Sí. Jamás había visto algo así. Tendrás que comprar lo nuevo. Esto, esto es, 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 es increíble. ¿Lo ha visto Jenny? Sí, y me ha dicho que yo también tenía que ponerme a limpiar. Pero, ¿cómo ha podido marcharse y dejarte aquí sola con esto? Siento mucho que hayas tenido que verlo, Steve. Perdóname, no es culpa mía. Yo solo soy una invitada, una invitada no deseada. Te equivocas. Tú sabes que eso no es cierto. ¡Vamos! Tú para mí eres una... una... hermana. ¿Qué? Pues no quiero ser una carga para mi hermano. Venga, deja eso. Vamos. Quiero que todo se quede tal y como está. Es Steve lo que yo quería era llevarme bien con Jenny. No, 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 no. Pero ha echado a mi madre y ahora quiere mandarme a mí con ella. ¿Por eso no ha vuelto Miranda todavía? Es por eso, dime la verdad. Dime qué es lo que le dijo Jenny a Miranda. No la defiendas. Seguro que está paseando por ahí en su bicicleta tranquilamente. Voy a buscarla y cuando la encuentre se va a enterar. Ajá. Aún no, Miranda. Estoy divirtiéndome increíblemente. ¿Qué pasa? ¡Mi seto! ¿Pero qué es esto? ¿Quién ha sido? ¡Déjame matar! ¡Quita! ¿Pero qué haces? ¡Yo me voy a meter a la mierda! ¿Pero qué ha hecho, hombre? Mis pantalones, mis pantalones, mis pantalones, mi mejor traje. ¡Usted ha sido este callo! ¡Ha sido usted! ¡Déjame eso! ¡Déjame eso! ¡Déjame, hijo de puta! ¡No saben lo que me gusta! ¡No saben lo que me gusta! ¡No se han destrozado todo! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Trr! ¡Me han destrozado los setos! ¡Aaah! ¡Fuera te voy a matar! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Ay! ¡Y tus pantalones! ¡Tram! Todo bajo control. Estoy vigilando. ¿Qué le hace a mi marido? ¿Qué ha pasado? ¿Me está sujetando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha destrozado usted todo el jardín? Dios mío. ¿Pero qué has hecho con tus pantalones? Pelearme con el jardinero. Y Jerome se me echó encima. ¡Mira, fíjate! ¡Era un traje de 200 dólares! No importa, yo te los arreglaré. Sé mucho de costura. Vamos, quítatelos. Sí, ya los tengo quitados. ¡Misetos! ¿Cómo se atreve? Pues Jenny no sabe coser ni un botón. Y mucho menos mantener una casa en orden. No, Steve. Steve, no seas tan duro con Jenny. Va a pensar que ya no tiene ningún atractivo para ti. Si se le pasara la alergia de una maldita vez. Tienes unas piernas muy bonitas para ser un hombre. Bueno. ¡Steve! 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 ¿Qué te ha hecho Nukomoto? ¿Qué le ha pasado a mi cocina? ¿Qué le ha pasado a mi cocina? ¿Cómo que qué le ha pasado a tu cocina? ¿Y dónde están tus pantalones? No intentes cambiar de tema. Vamos a aclarar esto primero. No te preocupes. He estado limpiando toda mi vida. Ya estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a que me utilicen. ¿A que te utilicen? ¡Si no ha movido un dedo! ¿Encima la criticas a ella? ¿Es así como cuidas la casa cuando yo estoy trabajando? ¡No sé de qué me estás hablando! ¡Jenny! ¡El dormitorio estaba como si hubiera pasado un huracán! ¡No importa! ¡Yo lo recogeré todo! Pero no quiero que me echéis lo mismo que echasteis a mi pobrecita. ¡Mamá! Es que hay gente que no sabe respetar la sensibilidad de las personas. ¿Pero qué te pasa? ¡Es que eres idiota! ¿No ves que está fingiendo? ¡Ha sido ella! ¿Te encuentras bien? ¡Y ponte los pantalones! ¿Estás bien? Estoy bien. Pero me marcho. No quiero ser una carga para nadie. Te prometo que esto nunca volverá a ocurrir. ¿Está ya mi desayuno? No creo que encuentres un plato limpio para servírtelo. Sam, tú vete a ver tu programa de televisión y yo te subiré el desayuno enseguida. Caliéntame la carne de anoche. Ya está fuera de la nevera. El favorito de Miranda. Señor Pringle, dadas las circunstancias voy a tener que despedirle. Envíeme la factura. ¿Va a pagarme después de lo que hice con su jardín? Sí, estoy intentando no enfadarme con nadie porque últimamente he visto que resulta contraproducente. Usted es la mejor cliente que he tenido. Olvide la factura. Vale, gratis. No, está despedido. Usted no puede despedirme. Esto ya es algo personal. Ay, suélteme. Hola, ayúdame. No tengo donde dormir. He pasado toda la noche en esa cabina. Te propongo una cosa. ¿Por qué no me invitas a una cena con velas en tu casa, eh? Te prometo que dormiré en el sofá. ¿Vale? ¿Vale? Toma un dólar y vete. ¡Oh, me ha salvado la vida! ¡Egoísta! ¡Miranda! ¡Miranda! Ay, perdón. La he confundido con otra persona. Ahora todas se parecen a Miranda. Vamos un poco más. Vamos a la derecha. Así. Esto va a quedar precozoso. Te sabes todas las respuestas, ¿verdad? Priscila, creí que eras Miranda. Lo soy. Hola, Miranda. Sam, tú deberías presentarte a esos concursos. ¿Y para qué? Ganarías millones. ¿Y qué hago yo para que me elija? Yo iré contigo al estudio cuando seleccionen a los concursantes. Pero no le digas nada a la familia. Será una sorpresa. Antes nunca habría ido a la televisión. Pero ahora con este pelo. ¿Qué bien haberme casado contigo? Ahora soy más listo y tengo más pelo. Mírame, Sam. Mírame fijamente. Cualquier pregunta. Cualquier pregunta. Cualquier tipo de preguntas. Ahora puedes responder cualquier pregunta. Por supuesto. Háblame en italiano. Yo no sé hablar italiano. Ahora sí. Miranda. Mía carísima. Mía bellísima. Pío vera dona del mundo. Amor mío. Amor mío. Yo te iba a chidar y tanto. ¿Dónde se habrá metido? ¡Aúl! Perdón, llego tarde. Es que me han puesto una multa. Páguenle a usted. Son gastos. ¿Dónde está la foto? Usted me dijo que tenía una foto de Priscila. Y esta es de su madre. ¿Ah, sí? Entonces no está tan mal la foto. Un momento. Usted tomó una foto de Priscila. Y... ¿Sabe? Nunca he visto a las dos a la vez. He hecho una ampliación. Pero es peor. No puede haber nada peor que esto. ¿Es que no sabe tomar una foto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sobre! Gracias. Y queda despedido otra vez. ¿Otra vez? Esto empieza a ser monótono. ¿Puedo ofrecerle un té de roble muerto mientras buscan? Prefiero camomila o un té de hierbas. El roble muerto son los restos podridos y hervidos del árbol del ahorcado. ¿Y la gente compra eso? Desde luego. Viene directamente de los páramos escoceses. ¿Ah? ¿No puede servirme una taza con agua caliente? Yo llevo mis propias bolsitas de té. Cada vez lo hace más gente. Ah, perdóneme. ¿Dónde está la sección... ...de brujería? Todo el estante está dividido en brujas, demonios y hechiceros. ¡Oh, no! Yo busco la clásica bruja perversa. Ah, sí. Están ahí abajo. ¿Usted debe saber mucho de esas cosas? Nadie lo sabe todo. ¡Oiga! Creo que tengo la foto de una bruja de verdad. ¿Quiere verla? La foto es de su hija, pero salió Miranda. No hace muy buenas fotos. Pero hay algo que quiero enseñarle. ¿Puedo ayudarles? Por supuesto que sí. Este caballero va a participar en su programa. No, no, no puede ser. Los concursantes ya están en el estudio. ¿Información? ¿En qué despacho está el señor Goldberg? Está en el 344. Súbele al ascensor al tercer piso, salga a la derecha y es la cuarta puerta. ¿En el 344? ¿Cómo lo has sabido? Puedo contestar a cualquier pregunta. Es cierto. Conoce todas las respuestas. Usted estaba equivocado. Sí. Estaba equivocado. Jamás había estado tan equivocado. ¿Verdad que no? No. Por favor, acompáñeme. Voy a presentarles al productor. Gracias. Debería darle mi puesto. ¿Y vece? Ape la toza. ¿Quién es quién en la brujería americana? No conozco a ninguna. Las brujas no suelen ser muy famosas. Solo cuando las queman en la hoguera. Y suelen ser inocentes. A las de verdad nunca las cogen. Viven eternamente. Por favor, no diga eso. No entiendo por qué la gente no puede hacer bien su trabajo. En estas condiciones no se puede hacer un programa. ¿Dónde está mi martillo? Se lo ha dejado en la camioneta. ¿Cuál fue el nivel de audiencia de ayer? Empezó con el 19%, después bajó al 14 del último cuarto de hora y terminó en el tercer puesto. Oiga usted, yo... Hola. Hola. Encantadísimo. Este es Sam Fisher. Va a concursar hoy en su programa. Y, como ha visto, ¿contesta cualquier pregunta? Sí. Eche a Morghester y ponga a este señor en su lugar. Pero, señor, nuestra política... ¡Al diablo nuestra política! ¡Hágalo! Por favor, discúlpenme a este incompetente. Por supuesto que va a concursar. Y tengo un sitio perfecto para usted en primera fila para que salga en la pantalla. ¡No! No quiero salir en la pantalla. Me hacen daño los focos. Pero lo veré en casa. Sam, tú quédate aquí. Lo haré bien. Lo harás de maravilla. Tú vete a casa a ver el programa con los chicos. ¿Pueden proporcionarle a Sam una limusina para volver a casa? Lo que usted quiera. Soy su esclavo. Gracias. Muy amable. Dígame, Sam. ¿Quién era? Mi esposa, Miranda. Vaya mujer. Es usted muy afortunado. No me pregunte la edad que tiene. Ya ha pasado de los ochenta. Está muy bien conservada. Nos gusta mucho el sexo. ¿Dónde diablos está el encargado de maquillaje? ¿Dónde diablos está el encargado de maquillaje? Está arriba cepillándose al ayudante de producción. Que lleven a este señor a maquillaje. ¿Y peluquería? Sí. Los busca, los hace ricos y luego mueren. ¿Qué querrá de nosotros? Pues según la leyenda, se arruinó. Se hundió el mercado de la plata en el ochenta y uno. O sea que va a intentar hacernos ricos y después... Cuando lo consiga y se hagan ricos, podría volver y comprarme algunos libros. Voy a acabar con esa bruja. Muchas gracias a todos. Bienvenidos al programa. Aquí hay ganadores y perdedores. Perdedores que se hacen ganadores y ganadores que se hacen perdedores. Y eso es lo que vamos a averiguar ahora mismo haciendo girar nuestra ruleta de las preguntas. Y para eso tenemos a la encantadora Vanilla. Bueno Vanilla, vamos a conocer a los concursantes. En primer lugar nuestra campeona, la señorita Laura Sue Van Winkle de Ontario, Canadá. Aquí la tenemos. Hola Laura Sue. Y ahora vamos a conocer a su contrincante. Él es de Hancock Park, Los Ángeles. Es carpintero jubilado y su nombre es Sam Fisher. Bienvenido Sam. Hola Miranda. Giremos la ruleta de las preguntas para ver cuál será el primer tema de hoy. Muy bien Vanilla. Perfecto. La ruleta se ha detenido en el número 4. Por favor Vanilla, vamos a ver qué tema corresponde al número 4. El número 4 es... Arte. Ya lo saben ustedes. O sea que vamos con la pregunta. No toques el dinero, por favor Vanilla. Muchas gracias. Este artista falleció en la pobreza... Detesto la pobreza. Van Gogh, después de haber vendido un solo cuadro en toda su vida, mientras su colega, artista y amigo, murió en Tahití de una horrible enfermedad venérea. Díganos sus nombres. Van Gogh y Gogh. Exacto, vaya forma de empezar. Son 25.000 dólares. Vamos Vanilla, con energía. Muy bien Vanilla. Vamos a ver cuál es el tema de la siguiente pregunta. Vuelve a hacer girar la ruleta Vanilla. Y va a ser el número... Veintiuno. Mike, ¿por qué no estás en el colegio? Veamos. ¿Dónde está papá? Vamos a ver qué tema corresponde al número 21. La pregunta será, sobre historia americana. No toques el dinero, por favor, gracias, muy amable. Este ganador, que fue capitán en nuestra guerra civil... Más tarde... ¿Qué lo está haciendo ahí? Ha sido idea de mamá. ¿Quién era este personaje? ¿Sabe la respuesta? No quiero avasallar. Sam, ¿lo sabe usted? Rutherford B. Exacto, Rutherford B. ¡Hey! Es increíble, ya ha ganado 50.000 dólares. Ahora podremos arreglar nuestro jardín. Eso no es lo que va a pasar. Es que no te alegras. Estoy asustada. Jenny, si aguanta en el programa un par de semanas... ...puede ganar más de dos millones de dólares. El número 3, vamos a ver a qué tema corresponde. ¿Cuál es el tema del número 3? Realeza británica. Sí, es cierto. ¿Cómo? Bueno, en fin, leamos la pregunta. Esta ganadora es la reina Isabel de Inglaterra. ¿Pero cuál es su apellido? Taylor. No, hombre, ¿cómo va a ser Taylor? Es la reina. La reina de Inglaterra, ¿está claro? Sir. 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 Me parece que no lo sabe. Le daré la pista. Sir. 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 Sam, denos la respuesta. Por 150.000 dólares, ¿cuál es la respuesta? Winsor. Winsor, correcto. 150.000 dólares. Enhorabuena, Sam. Danila, por favor. Sam, puede volver el próximo día, enfrentarse a otro concursante y llevarse nuestra bolsa de 2 millones de dólares, nada menos. ¿Qué me dices, Sam? ¿Es usted un ganador o un perdedor? Soy un ganador. Por supuesto que volveré. Y que nadie se atreva a tocar ese dinero porque yo lo quiero todo. A usted le decimos hasta siempre, Laura Sue. Gracias por concursar. Tenemos unos maravillosos regalos de consolación para usted. Gracias, Laura Sue. Adiós, Laura. Vamos, calma, calma, Vanila. Cálmate. Calma, calma, calma. Vamos a prepararle una mecha fría a Vanila. Hasta el próximo día. Priscila, ven, por favor. No te ha salido bien, ¿eh, Dorothy? Esto es la realidad, no una película. Hola, Steve. Hola. Ojalá mi mujer llevara vestidos como ese. ¿Qué obsesión? Siempre estás pensando en Jenny. Siempre estás pensando en tu familia. Deberías empezar a pensar en ti. ¿Qué quieres decir? ¿A qué hora vuelve Jenny de su sesión? Pues creo que debe estar a punto de llegar. Sí, creo que sí. Aunque puede que tarde un poco. Y espero que no le pase nada. Ni se dé un golpe, ni nada de eso. ¿Algún compromiso? Sí. Tardará unas dos horas, por lo menos. ¿Dos horas? Sí, dos horas, seguro. Creo que le pasa algo al ordenador. Ah, sí. Sí, los datos del caso, sí, están borrados. Sí. Sí. Una semana de trabajo. Pero... Me tienes sin cuidado, de verdad. Me alegro. Sí. Sigan pronunciando sus propios conjuros. He dicho pronunciando, no murmurando. Discúlpeme, por favor. ¿Más preguntas? ¿Por qué no se puede atener al programa y seguir pronunciando conjuros? Pero es que no he contestado a mi primera pregunta. Priscila y esa anciana Miranda podrían ser la misma persona, ¿verdad? Te equivocas como siempre. ¿Por qué siempre me equivoco? No son la misma persona. Sencillamente comparten un espacio físico, porque una de ellas no tiene un cuerpo propio. Puede que la quemaran en la hoguera o algo parecido. O sea que tienen que turnarse. Es elemental. Ah, ¿como los apartamentos compartidos en Hawái? Yo siempre he querido invertir en uno de esos. ¿Merece la pena? No. Los otros siempre querían ocuparlo los mismos días que nosotros. Era una pesadilla constante. Pues imagínese lo que es compartir un cuerpo. ¿Y qué es lo que tiene que ver el gato en todo esto? El gato es un refugio. La que no esté ocupando la forma humana, tiene que meterse en algún sitio. ¿Dentro de un gato? ¿Miranda está ahora dentro de ese gato? ¿Por qué tomo apuntes? ¿Por qué no están removiendo la poción? ¿Por qué dentro de un gato? Dígame por qué. ¿Se le ocurre a usted un sitio mejor? Me encanta tu piel. Pues, sírvete tú misma. Tengo mucha piel. ¡Muy deslota! No me arañes, por favor. No me arañes. Bueno, lo retiro. Araña. ¿Qué te pasa? ¿No te sentirás culpable? Sí, eso debe ser. Me siento tan culpable que mi mente me está haciendo una jugarreta. ¿Tú no has visto un rabo? No, eso no. Empiezo a entender lo que te ha pasado. ¡No! 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 Aquí tengo un retrato, robot. ¿Se parece a ella? ¿Esa es Miranda? Ay, no sabe el peso que me quita de encima. Creía que me estaba volviendo loca. ¿Por eso se han matriculado en el curso? Mire, soy el Teniente Mácentos de la Policía de Los Ángeles. Yo estaba trabajando en un caso y me relevaron del servicio porque mi jefe me tachó de loco cuando le dije que estábamos tratando con una bruja. Usted lo que es, es un espía barato. Setecientos cincuenta dólares por un cursillo pagados de mi bolsillo. No me parece barato. Pero valdrá la pena si consigo encerrar a esa tal Miranda. El problema es cómo sacarla del gato. No, imposible. No basta con encerrar a Miranda. Tiene que encerrar a las dos. No hay sitio. Solo cabe uno en un gato. Eso lo sabe cualquiera. Pero, ¿y si Miranda quiere salir y Priscila no quiere abandonar su cuerpo? ¿Problema de convivencia? Por fin nos entendemos. Dígame algún hechizo para acabar con ellas. No nos precipitemos. Esto suele llevar años y mucho aprendizaje. No tenemos tiempo. Mi familia está en peligro inminente. Voy a perder todo lo que tengo. Tiene que enseñarme algún hechizo o algún encantamiento. Lo siento. Oiga señora, ¿tiene licencia para este negocio? Está bien. De acuerdo. Pero ténganlo presente. Ustedes deben asumir todos los riesgos. Oiga, estoy convencido de que su madrastra es la misma persona que ha matado a más de seis personas y han cogido a otras tantas. Dios mío. Usted vuelva a su casa como si nada hubiera ocurrido. Esté tranquila y prepárese. Cuando estemos listos, actuaremos juntos. ¿Juntos? Ay, para mí es un alivio saber que no estoy sola. Gracias, teniente. Otra cosa más. Si intenta meterla en una caja de zapatos, salga corriendo. ¿Cuánto está tardando el taxi? Sabes, la verdad es que siempre he querido huir de esta familia. Supongo que ahora contratarás a un abogado para demandar al pobre Steve. Siento lástima por Steve. No debes compadecerle. Él será muy rico pronto. Y creo que podrá proporcionarte una pensión muy sustanciosa. Así que en realidad será mucho mejor para los dos. A mí no tienes que convencerme. Yo no soy la que está celosa. Ahora es Miranda. No creo que vuelva Miranda. Miranda, eres preciosa. Ah, es cierto. Me alegro de verme casado contigo. Enseguida subo, Sam. Es encantador. Creo que no voy a convertirle en insecto hasta dentro de seis meses. Has mordido a Steve y al jardinero. ¿Por qué no muerdes a Priscila? ¿Diga? Soy el doctor Simpson del hospital veterinario de Willow Spring. Perdón, ¿quién ha dicho que es usted? El veterinario compasivo. Le llamo para preguntarle si podemos ir hoy a recoger a su gata. ¿A mi gata? No le entiendo. A Pericles. Creo que ese es el nombre de la gata. ¿Y quién les ha llamado para este encargo? ¿No es usted Miranda Pierpoint? ¿Tiene una voz muy joven para su edad? ¿Y para qué querían que se llevasen ustedes a Pericles? Querían dejarla estéril. ¿Qué? ¿Esterilizarme a mí a Pericles? De acuerdo, ya tenemos su dirección. Iremos a recogerla y... No se preocupe. Tendremos cuidado. No se atrevan a venir aquí. ¡Hemos cambiado de opinión! Bueno, algo he hecho bien. O sea, Miranda, que yo solo te quito una noche y tú quieres hacer que me esterilicen. ¿Dónde estás, maldita vieja? ¿Por qué vestido elegirte a ti cuando me tiene a mí? ¡No, no! 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 ¡No! Hola, oiga, ¿han pedido a Kyutanshi? No me haga eso Gracias por venir, creo que funciona Pero después voy a necesitar a un albañil También va a necesitar un jardinero que cule los árboles Venga ¿Tiene el caldero hirviendo, el incienso y los polvos mágicos? Sí, espero que sea suficiente Bien, un amigo mío ha ido a por una orden de arresto contra Miranda Pierpont Lo que necesito es que la ponga usted a mi alcance Yo tenía razón Está en la gata Ya le he dicho que no puedo arrestar a una gata Pues consiga una orden y regístrela Seamos serios Venga, entre y siga con lo suyo Ay, no sé si voy a acordarme A ver, ¿es así? Espíritu Espíritu No es el tono, pero siga Ya ha llegado el taxi Adiós, pistila Ya me marcho O sea que adiós Espera Es mi regalo de despedida No, no puedo respirar No puedo respirar Mira, ya no tienes alergia Yo te he curado Mira, tócala Cógela Llévate a Pericles Así eso es Es toda tuya Vamos, llévatela Vete ¿A qué estás esperando? Vamos, puedes irte Entonces puedo hacer con ella lo que quiera Está bien, Miranda Yo me encargaré de ti luego Empecemos Dios mío Pienso levantar a la constructora ¿Qué hace usted aquí? Espera a una señora o a dos Y creo que a un gato Pero usted que no importa Esta es mi casa Vete Vete No jodos Vaya Libera esta casa de los espíritus malignos Purifica esta morada No, por favor, déjame de metirlo ¡Oh, no! Mi piano maravilloso Creo que me he equivocado No te has equivocado, vas muy bien Pobre principiante Este cojuro debe de ser para destrozar casas ¿Querías tu maravilloso piano? Pues ahí lo tienes Ahora, supongo, que soy tu marido y yo Tendremos que empezar desde el principio, ¿verdad, cariño? ¿Qué dices? No te preocupes, déjame a mí Lo tengo todo bajo por ti ¡Esto es la guerra! ¡Adelante! Defiéndete si es que puedes hacerlo ¡Tú no te metas, pirata! Me encanta la lucha Y sobre todo cuando es con alguien a quien admiro tanto como tú ¡Tú no la admiras! ¡Cállate! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Qué hace eso en mi casa! ¡Si lo vuelves a hacer te convertiré en un nanito! ¡Eggine! 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 Pericles Hay que salir de la casa Vamos Corre Creo que esa cosa me ha enderezado la espalda ¿A qué viene todo este escándalo? Supongo que harías un seguro contra los terremotos Papá, papá, no sé qué hacer, solo soy una bruja aficionada ¡Estarte quieta! ¿Qué es lo que hay que hacer para vencer a una bruja? Yo sé la respuesta No, no puedo No puedo responder a cualquier pregunta y tú lo sabes Tú me diste ese poder Si se lo dices no podrás ganar más dinero en ese concurso de televisión Ya he ganado suficiente, no pienso volver Y también perderás toda tu pelo Ahora puedo comprarme un buen peluquín, permite Miranda, Miranda, todo es culpa tuya Escúchame Jenny, solo tienes que repetir estas palabras Están en Babilonio Allís cabab, allís cadudú Tú me convenciste para que viniéramos aquí Yo quería ir a Palm Spring Allís cabab, allís cadudú Allís cabab, allís cadudú Me sitia Miranda Tengo que entrar ¿Pero qué significa? Pues como... Chincha, chincha, chincha rabilla Ernesto es un grosero Pues yo no sabía que hubiera tacos en Babilonio Dentro 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 Enciérrelas Son suyas Perdón, señoras Sí, pesan bastante Están ustedes arrestadas Tienen derecho a guardar silencio ¿Pero qué estoy diciendo? Adiós, abuela Voy a buscar mi caja de herramientas Y arreglar eso Ya vuelvo a ser como antes ¿Quién también? ¡Oh, papá! ¡Hasta nunca, brujas! ¡Hasta nunca, brujas! Dios mío, ¿qué está pasando? Señoras, esto no les servía de nada Asistirse a la autoridad es un delito, ¿lo saben? No se puede ir por ahí Encogiendo a los representantes de la ley Al menos podemos discutirlo Podemos llegar al acuerdo ¿Qué te pasa? ¿Es que nunca habías visto un utilitario? ¡Espere! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Eseñora! Esto es una pesadilla Debo estar soñando Esto es que hay una segunda parte, ¿no? ¡Dios mío! Queremos presentarles a los protagonistas Evelyn Kiss Seymour Cassell Lorraine Lando Richard Moore Tom Bosley Son Donofio David Rush Lionel Stamber Colin Campbell Barbara Carrera Y Ben Babies Y Ben Babies ¿Puedes llamarme mamá? Ver ausserlo Tom Bios Por la clima ¿Puedes llamarme mamá? Teñığ… Íbolo Dí Mao Chi 裸 ¿Puedo sea? Tengo ocean ¡ zg veurem! No, jag Solo Seégul wir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!